Yo tengo tremendo lío con estas tres muchachonas Que si una quiere salir, las otras se me enfogonan La primera que yo tuve, me tiene para ella sola Pero si no doy mi amor, las otras se me enfogonan Pero si no doy mi amor, las otras se me enfogonan Y ahora que he pasado el tiempo, quiero las tres muchachonas Y ahora que he pasado el tiempo, quiero las tres muchachonas Que si una me plantan, la otra me lavan Si una me miman, la otra me liman Y no quiero más que te vayas Oye, esto es palosar y a merenguear Yo tengo un tremendo lío Con esto entre muchachonas Tremendo lío Con esto entre muchachonas Yo tengo un tremendo lío Con esto entre muchachonas Tremendo lío Con esto entre muchachonas Con esto entre muchachonas Yo tengo un tremendo lío Con esto entre muchachonas Yo tengo un tremendo lío Con esto entre muchachonas Yo tengo un tremendo lío Con esto entre muchachonas Que si una quiere salir Las otras se me enfogonan Que si una quiere salir Las otras se me enfogonan Ay, 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 lalalai